11 emprendedoras de la comuna realizaron con éxito el curso impartido por la Fundación Afo de Gama, capacitación financiada por SENSE y gestionada por el municipio local. La Fundación de Capacitación Afo de Gama, desde sus inicios a fines de la década del 70, ha sido pionera en el fomento del capital humano, pasando por varias etapas, la cual hoy la consagran como una de las instituciones con mayor proyección y prestigio en materias de capacitación en la Araucanía. La Fundación, en su constante misión de entregar oportunidades de desarrollo a las familias de la Araucanía, ha sumado a sus programas y cursos de capacitación el concepto del emprendimiento y la innovación, como una virtud a la cual todos tienen derecho a acceder. Esto ha dado excelentes resultados, ya que se logra aumentar los ingresos de las familias por venta de productos y servicios a través del emprendimiento. De la misma forma, se hace énfasis en los procesos de inserción laboral en empresas post-curso. El curso de Gastronomía Internacional, realizado en la comuna, fue financiado por Cercotec, quien tras las gestiones del municipio local, llegan a la comuna a entregar este tipo de capacitaciones. Jenny Eugenio Alvarado, quien fue alumna destacada de esta capacitación, habló de la calidad de este curso, que le permitió adquirir conocimientos en preparación de platos típicos de otros países como México, Italia, Japón y Perú. Muy buena, excelente, tanto para mí como para mis compañeras, más aún porque yo tengo restaurante y me sirve bastante para poder fomentar y seguir elaborando los productos en los cuales yo me, ¿cómo te puedo decir?, me enfoco. Nos enfocamos, por ejemplo, en comida mexicana, comida italiana, japonesa, mexicana y obvio la gastronomía peruana, que es lo mío, de las más ricas, así dice, pero yo creo que sí. Todas las cocinas son muy ricas, vamos con el corazón que uno las prepara. Mira, el profesor Gonzalo, una excelente persona, un poquito de pena que no esté presente, pero fue un gran profesor, nos enseñó muchas cosas buenas, en el cual estamos, yo creo que todas mis compañeras agradecidas por todo lo que nos brindó. Mira, sería fenomenal, espectacular, porque realmente hay gente que realmente lo necesitamos para seguir, y lo bueno sería hacerlo en tiempos que no sean tan cerca al verano, porque esto nos perjudicó, hubiéramos aprendido mucho más, pero lamentablemente el tiempo y las horas no nos daba el tiempo porque estábamos todas trabajando, pero es muy buena la iniciativa tanto de oficinas de turismo como del CENSE y otras instituciones que puedan venir a esta zona costera que es Puerto Saavedra para podernos seguir brindando conocimientos nuevos para, yo creo que para todas las que estamos en este rubro de cocina. Eduardo Barría, secretario ejecutivo de la Fundación Afo de Gama, habló de la importancia de estas capacitaciones en la comuna que permite entregar conocimiento especializado en gastronomía, mejorando las expectativas y futuro de las alumnas. Por lo tanto, digamos, nos sentimos muy complacidos de poder contribuir al desarrollo social y al desarrollo de las habilidades de las personas para que puedan emprender de forma individual o bien siguiendo alguna línea de trabajo ya como empleados, pero que puedan desempeñarse de mejor forma. El CENSE en general ha sido un aporte muy importante para nosotros y junto con la municipalidad, digamos, las municipalidades juegan un rol muy importante para nosotros porque son las entidades que nos traspasan las necesidades, por un lado, y por otro, digamos, las proyecciones que los municipios en general tienen, digamos, para buscar un desarrollo comunal, para mantener la empleabilidad, para buscar un mejor futuro, un mejor vivir para la comunidad. La representante de CENSE Araucanía, María Alicia Ramírez, dijo que como CENSE se encuentran contentos de poder llevar este tipo de capacitaciones a comunas como Saavedra. Además mencionó que en el sitio web www.cense.cl pueden realizar cursos gratuitos 100% online. Sí, bueno, mira, como CENSE contentos, contentos de poder llevar estos cursos a estas comunas porque yo sé que son muy importantes para la gente. Entonces, estos cursos los ayudan mucho. Así que felices de podernos ayudar. Además, también quiero decir que hay cursos online que también para la comodidad de cada uno, ¿cierto? Porque hay muchas personas que son dueñas de casa o tienen sus pequeñas microempresas que no pueden salir, digamos, o por el trabajo o qué sé yo, pero lo pueden hacer también online, que son cursos muy buenos. Así que tienen que www.cense.cl y ahí hacer estos cursos. Hernán Lefío, quien representó al alcalde, don Juan Payafil, comentó que el municipio siempre está pendiente de las capacitaciones que ofrece CENSE para traerlas a la comuna y así entregar más herramientas a los empresarios y emprendedores del área gastronomía para aumentar sus conocimientos y expectativas. A través del municipio pudimos gestionar este curso de capacitación de gastronomía internacional para 11 alumnas que fueron parte de este curso. El día de hoy se está culminando, todas pudieron recibir su certificación. Sabemos que en el mundo actual es necesario certificarse, es necesario acreditar las competencias con las que contamos. Así que viene de gran utilidad para estas personas y, por supuesto, para nuestra gente, para sus familias. Les va a permitir acceder quizás a mejores trabajos, a implementar quizás una microempresa, por lo tanto, también potenciar la gastronomía y el turismo acá en nuestra comuna. Nuestro alcalde, muy preocupado de la gestión, a través de la oficina OMI, le ha encargado frecuentemente la capacitación de nuestra gente. Sin duda, un curso que sirve bastante a todos los empresarios que trabajan en el área gastronomía, ya que permite ir mejorando la calidad del servicio que se entrega en nuestra comuna.